Y realmente nunca me propuse dedicarme a la música, es más, de pequeña, yo quería ser futbolista. Yo jugaba en un equipo femenino y nunca me propuse dedicarme a la música, pero fue luego, ¿no? Cuando entré en las redes sociales y demás, que una amiga me creó un perfil, subió un vídeo y demás, y se hizo viral, y luego entré en televisión cuando ya prácticamente sin darme cuenta, ¿no? Pues estaba metida en el mundo de la música y fue ahí cuando, con unos 18, 19 años, cuando me propuse ya verdaderamente dedicarme al mundo de la música. Es el pop clásico, ¿no? Un pop en español clásico de balada, de alguna balada un poco más rápida, ¿no? Que tengo ahí en mente grabar, pero sí, el pop clásico, melancólico y de balada romántica. Que digan que fue el primero que publiqué, es un single que llevaba, que estaba escrito de hacía ya un año, y bueno, como se dio toda la situación que se dio a principios del año pasado, pues no fue hasta después de verano cuando lo pude lanzar. Y lo elegí porque fue una canción que me cautivó desde el minuto cero, ¿no? Desde que esta canción la compuse en un amigo y escuchando las dos primeras frases del estribillo me enamoré de ella y empecé a escribir mi boceto y mi historia y la temática que narra, ¿no? La canción y la elegí porque quería contar pues lo que yo entendía, ¿no? Por el concepto de amor que tanto que se le escribe, tanto que se escribe en la música a ese concepto del amor. Yo quería plasmar en forma de música mi apreciación sobre esa temática y lo elegí. Y luego el siguiente, pues me basé un poco en una historia personal que estaba viviendo cuando lo escribí. A mi productor le gustó, lo hicimos entre los dos unos arreglitos, también me ayudó con la letra y demás. Y lo lanzamos a finales de año. La primera foto se sacó de un fotograma del videoclip y nos gustó tanto la mirada que transmitía exactamente el título del tema, ¿no? Una mirada un poco así como desafiante, que claro, como era un fotograma no tenía la calidad suficiente para poderla editar y demás y hacer el diseño de la portada. Entonces lo que hicimos fue irnos a un estudio y simular esa portada, la llevábamos, entonces simulamos un poco la cara, ¿no? Que tenía en ese fotograma del videoclip, que eran los segundos últimos del videoclip. Y fue por eso por lo que la elegimos porque la vimos en un fotograma del videoclip y nos gustó muchísimo. Y lo que fuimos es a reproducirla en el estudio. Y la siguiente, pues, también se eligió de una parte donde, de una de las localizaciones del videoclip. Yo quería que la segunda fuera en exteriores, puesto que la primera era como un plano más corto. Quería un plano un poquito más medio. Y también fue fácil la elección porque había muchas, pero esa fue la que más me gustó. Y fui yo la que, la segunda la elegí yo prácticamente sola. Y la primera la concesamos un poco más con el equipo. Bueno, en el primero hacía un calor horrible. Era en pleno septiembre en Sevilla. 40 grados. Y una anécdota, mire, yo tenía mucho miedo a los rodajes de los videoclips. Porque normalmente los videoclips que grababa antes o no, o cuando estaba en televisión, como eran tantas horas de rodaje que cansaba tanto. Yo cogí y cuando habíamos grabado las tomas mías, solas, en interiores, porque el videoclip tiene algunas partes interior y otras exteriores, como yo me estaba preparando para echar un montón de horas grabando y tal. Y me tomé un Red Bull. Me tomé un Red Bull. Y justo cuando me tomé el Red Bull, a la media hora terminamos el rodaje. Entonces yo me quedé, pero ya hemos terminado. Claro, cuando me acosté, pues me llevé hasta las 5 de la mañana dando vueltas y teníamos que rodar el siguiente día. Y el siguiente día pues llegué con la cara de otra y me tuve que tomar otro Red Bull porque ahí sí que ya estaba verdaderamente cansada, al segundo día. Los elijo, pero de manera consensuada con mi equipo, con los de marketing, con Álvaro, con el propio director del videoclip, Gali. Intento asesorarme en todos los sentidos e incluido también en el vestuario. Sí, en todas, la de que diga, como te comenté, pues la escribí con un amigo. La escribimos hace un año y no te olvidé también. También la escribí con mi productor y todas mis canciones llevan o letra o música o ambas cosas mías. La próxima es cierto que de momento tengo escritas como 3 o 4 que son mías de manera íntegra y me gustaría terminar componiendo sola mis propias canciones sin ayuda de nadie. Pues la verdad es que sí, al final y más ahora en tiempos de pandemia que tampoco es que se pueda hacer mucho en la calle. También por mi trabajo, ¿no? Tengo que estar pendiente a, y me encanta estar pendiente a la gente que me sigue, publicar pues dónde voy a estar, tal, dónde pueden verme, cuando estoy de promo. Y la verdad es que paso bastante. Mi madre y mi padre dicen que he demasiado tiempo en redes sociales, pero al final yo creo que es inevitable. Claro, en Instagram es rocío-ocuelos-oficial, en Facebook es rocío-ocuelos y en Twitter rocío-ocuelos. Además en Twitter me, tenía ya la cuenta creada hace tiempo, pero me uní hace pocos días porque la tenía ahí como un poco abandonada y lo retomé hace, pues creo que fue esta semana, hace muy poquito. Pues que les debo todo. Están volcados conmigo desde que empecé con mi música. Por suerte cada vez somos más, cada vez se une más gente. Los dos últimos singles me han traído a mucha gente nueva. Y que les doy las gracias de corazón porque están siempre al pie del cañón para cualquier cosa que les pido, cuando les pido y cuando no les pido apoyo. Me lo dan y que los quiero muchísimo. Celeste. Paella. Agua. Caballo. Libiera Maya. 43 formas de soltarse el pelo. Fútbol. Seguir haciendo música hasta que me muera. Pues fue increíble. Pues ha sido una de las personas más encantadoras que me he llevado del 2020. Me puso un contacto mi productor, Rodrigo Carmona, que es amigo de él. Y me dijo, Ro, vamos a grabar el videoclip con él, tal, no sé qué. Y ha sido un descubrimiento, un lujazo, no solamente en lo profesional, ¿no? Que todo el mundo ha podido ver el resultado de los dos videoclips. Sino también en lo personal hemos cogido un feeling increíble. Desde el primer momento hubo mucho feeling. Y es una persona que me llevó a mi terreno personal, que es un amigo y que espero tenerlo por muchos años más cerca a mí. Rodri es especial para mí. Y yo desde que lo conocí, que lo conocí en el escenario, ¿no? Porque es uno de mis músicos de mi banda, supe que iba a estar conmigo mucho tiempo más porque congeniamos... Con una mirada nos entendimos en el primer momento. Fue además una gira que fue un poco convulsa y me apoyé mucho en él. Y es una persona que me llevo, que es mi amigo, que ya se ha convertido en mi amigo. Y qué voy a decir, lo quiero muchísimo. Y es que hablo ya más... Hablamos diario 24 horas y para mí es un lujo tenerlo, tanto como productor como persona al lado mismo. Me tocó de momento la guitarra y el piano. La guitarra acústica y el piano. Y me encantaría aprender batería porque creo que la batería es uno de mis instrumentos favoritos. Lo que pasa que, bueno, es más práctico, ¿no? Para un cantante tocar la guitarra o el piano, la batería. No voy a poderla tocar en directo, pero sí me encantaría tocar la batería porque creo que es mi instrumento preferido. Es impresionante. Yo no me esperaba semejante recibimiento a esta canción nunca. Además, está subiendo ahora cada día, no sé cuántas miles de reproducciones, cada día que me despierto, pego un subidón. Creo que en esta semana han subido como 200.000. Estoy súper agradecida, súper impresionada porque no me esperaba de verdad. Está la acogida y increíble, fascinada con ello. Pues ojalá sea pronto cuando tenga que invitarlo a mis conciertos. Estoy deseando porque después de estar sin girar, llevo ya un año y pico, tengo una sed de escenarios, de salas, además, que entro en un formato nuevo. Yo creo que la primera gira será acústica y le diría que vengan, que vamos a disfrutar todos juntos y a partirnos la garganta cantando mis nuevas canciones. Pues la verdad es que no soy de manías en el escenario, nunca he sido de nada. Yo tengo amigos que cada amigo tiene una manía. Pues yo tengo que tal, pues yo... Yo la verdad es que no tengo ninguna manía, o al menos que perciba. Lo mismo, mi músico me dice, ¿cómo que no tienes manía? Pero a priori no se me ocurre ninguna manía que tenga antes de subir a los escenarios. O sea, me encantaría poder actuar en el Santiago Bernabéu, además que está en obras y que se inaugurará en unos años. Me encantaría porque además soy madridista y sería el sueño de mi vida poder tocar allí, en ese estadio. Nadie. Nadie... Soy yo la única. Sí, irán incluidos en el futuro álbum, que bueno, ahí estamos. No sabemos si lo sacaremos este año o el siguiente, a ver cómo va la situación un poco. Y irán ambos incluidos en el futuro álbum. Pues me encantaría colaborar con Vanessa Martín, que es mi edición musical, es mi artista preferida y me encantaría poder hacer un dueto algún día con ella. Impulsiva, tímida y sincera. Fue increíble. Fue increíble, no me lo esperaba cuando me llamaron para comunicármelo. Además era el año que yo me iniciaba, como te comenté, en la música. Yo tenía, creo que eran 19 años. Y me llaman, mira que te han dado el premio tal. Yo pues no daba crédito y fue... Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando lo empecé, porque a mí me gustan mucho bien las estadísticas. Bueno, ¿dónde escuché a mi música? Cuando empecé a ver y veía que crecía. Que incluso había momentos en los que se escuchaba más mi música fuera de España que dentro. Es como que no te lo crees, digo, pero ¿cómo puede traspasar? Al final ese es el poder de la música, ¿no? Que traspasa todos los límites. A mí la música siempre consigue salvarme de todo. Cuando estoy mal, la música es la que me salva. Y haber visto y ver que mi música está también ya fuera de España es un sueño que no me esperaba nunca cumplir, la verdad. Pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque fueron mis comienzos, fue mi inicio. Y pues gracias a haber estado ahí en ese programa, hoy estoy donde estoy. Y siempre estaré muy agradecida a Canal Sur por haber podido darme esa oportunidad tan grande. Pues el momento es ahora. El momento que destacaría es ahora porque es cuando estoy haciendo la música que quiero. Es cuando estoy volcada en el proyecto de una forma... Yo siempre me vuelvo en todo, pero ahora estoy como al 300%. Y es cuando estoy dando a conocer mi música, cuando estoy escribiendo, cuando estoy componiendo, estoy sacando y contando a través de mis canciones. Y el momento que destacaría es ahora. Bueno, a corto plazo, sacaré otro sencillo. A medio plazo me gustaría hacer una pequeña gira acústica. También teniendo en cuenta, bueno, dependiendo también de cómo esté la situación. Un poco más a largo plazo, sacar el álbum y ya hacer la gira completa de ese disco. Gracias a todo el mundo que me sigue, a los que me hayan conocido a través de esta entrevista, pues los animo a que escuchen mi música, que me sigan en las redes y que en un futuro pueda verlos en mis conciertos. Un saludo para terminar esta entrevista a Guau, Miau y más.